Acciones Invencibles, una presentación de la Gobernación del Valle del Cauca. Importantes recursos destinar a la Gobernación del Valle del Cauca para que niños y jóvenes de las poblaciones indígenas del departamento cuenten con nuevo mobiliario en las instituciones educativas en los municipios no certificados. Vamos a hacer este año la mitad de la dotación de las instituciones de los indígenas. Asigné 400 millones de pesos. Se trata de acciones que buscan mejorar los ambientes escolares y la calidad educativa en todos los rincones del valle. Es muy importante porque los niños indígenas requieren de mobiliario, pupitres especialmente, ya que durante muchos años han estado pasando muchas necesidades por falta de estos mobiliarios. Y hoy el anuncio que hace la doctora Clara Luz de estos recursos lo deja uno tranquilo. Acciones Invencibles por la Educación de los Vallecaucanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!